Ya van a empezar las fiestas Felicitarles ahora queremos Con tono de devoción Le deseamos feliz año La orquesta de Willy Colón Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar Y el Ibarito cantando aire de felicidad Lola y le lola, lola y le lola Aunque usted no quiera le vengo a cantar Y a felicitar con voz de alegría Yo traigo armonía A su santo hogar Que yo traigo armonía A su santo hogar Se acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Que acerca la Navidad Y a todos nos va a alegrar El Ibarito cantando aire de felicidad Un veinticinco nació Y fue en el mes de diciembre Que en un humilde pesebre La luz del mundo llegó Y con esta me despido El Ibarito cantando aire de felicidad Como esto es devoción Que pasen un feliz año Le deseo de corazón A su santo hogar A su santo hogar HAMED ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video